Estadores de Sinaloa ¿Cómo has agarrado fama? Porque tu gente en la sierra Solo siembra el marihuana Para salir adelante Que te digas a la semana De un buenito allá en la sierra Es el que quiero contarles Cuando pasa el tiempo de agua Solo se ven los costales Llenitos de marihuana Esperando empaque tarde Es un pueblo muy chiquito Pasan seguido los guachos Tu nombre es el ojito Tierra de Baniraguato Yo soy de ese ranchito Y tal vez surutato Yo soy nacido en la sierra Mi casa está en la sierra Mi casa está en el ojito Mi madre tiene sus tierras Que don Porfirio Carrillo Hay de mí en su pobre casa Y celebra de mi amigo Música Quiero mandar un saludo A todita mi gente A verano Al verano Al verano hay Cupertino Que son gente muy valiente Por las buenas son muy buenos Por las malas ni los dientes Música Ya con esta me despido Y al alcance a mi pueblito Y a esos viejones queridos Que son chayito y tirito Con mi apellido Carrillo Ha sido allá en el ojito ¡Ahí quedó viejo!